Hoy desde Tezotlán, oigan nada más como se oye la orquesta pasatono amigos Aquí en el kiosco de Tezotlán de Segura y Luna Ah nada más Se oye muy muy bonito la nota O no, no sé, bueno esta no es la orquesta pasatono Es como un ensamble me confundí Pero no sé si aparte de, o si está a cargo del maestro Rue Pero se oye muy bonito A la usanza tradicional de que las bandas tocaban en los kioscos, en los pueblos de las regiones mixtecas y de varios lugares Hoy andamos en Tezotlán de Segura y Luna Hoy se hace un mercadito, un mercadito tradicional Un mercadito como hace mucho no se hacía y venden bastantes cosas bonitas Entonces nos venimos, nos venimos aquí a Tezotlán Ah pues si son parte del pasatono, porque ahí vemos ya a uno de los integrantes del pasatono ahí arriba Entonces si es la orquesta pasatono amigos Y vean nada más que bonito que se le inculca a los pequeños este arte de la música Y pues nada, vamos a dar una vueltecilla Una vueltecilla Lo que hay aquí en el mercadito y todo lo que pueden encontrar aquí en Tezotlán amigos Es muy bonito que se retome todo esto aquí en las comunidades de la mixteca oaxaqueña Y pues vean nada más Buenos días, buenos días, buenos días Vean nada más esta carnita seca Vean nada más Muy bien Todo lo que pueden encontrar Aquí en este mercadito de Tezotlán No sé cada cuánto lo hagan o cada cuánto lo van a hacer Pero va a haber comida Va a haber verduras, muchas cosas, música Y hoy estamos aquí amigos desde Tezotlán, Segura y Luna Un saludo a todos los amigos que nos ven en la Unión Americana Y son de esta bonita comunidad Hoy este día nublado, bonito, chulo Desde la villa No, ya no es villa Desde Tezotlán, de Segura y Luna Bueno, no sé si sea villa amigos Pero pues desde aquí estamos este día Grabando, sintonizando Y vean nada más todo lo que pueden encontrar Y más padre acompañado de música O sea, la música de la orquesta pasa tono Está muy chulo todo esto Y vamos a ver aquí Aquí que hay Que hay comida, entojitos Aquí hay pozole, pozole verde con cucharilla amigos No hombre Vean nada más No sé cuánto quiero No, qué padre, qué padre Es pozole verde con cucharilla amigos Y es algo muy bonito Vean nada más Ahí le vamos a dejar unos videitos de esta bonita Bonita orquesta también Y es algo muy bonito